Muy buen día para todos, bienvenidos a la otra gama del canal Hoy quiero hablarles de una wallet Una billetera fría Una cult wallet Que está rompiendo con todos los estándares Con todos los lineamientos y con todas las directrices De las wallets que nosotros conocemos como Treser, Ledger, etc. Esta wallet de hardware O hardware wallet Fue diseñada para durar más de 25 años Tiene 25 años de garantía Está construida con el estándar IALT 6 Plus Que es un estándar de los más altos en seguridad informática Y está siendo auditada por dos firmas de auditoría totalmente diferentes Que no la han encontrado hasta el momento Ningún tipo de riesgo, hueco, fallo Como lo es Kudelsky Security y Riskure Esta es una empresa suiza He hablado muy bien de los suizos Porque tienen una reputación envidiable e intachable Ellos no sacan un proyecto sin antes haberlo revisado Por más de dos años No corren Ellos de hecho tienen una cultura llamada No es la cultura de la comida rápida Fast food Ellos la tienen es como comida lenta Y bueno La empresa se llama Tangent Y vamos, esto es lo que viene el video Para los que no se han suscrito al canal Los invito a que lo hagan ahora Bienvenidos al canal Esta es la comunidad Cryptonomy Espero que esta información les sea de mucho valor Para lo cual solo les pido a cambio un firulike Y que se suscriban y activen la campana de notificaciones Para que se mantengan al día Con toda la información que voy compartiendo desde el canal Entonces sin más preámbulos Entramos en materia Entonces Tangent De origen suizo Tiene las dos más altas certificaciones de seguridad informática Y tiene una garantía de 25 años Ahora Este proyecto es nuevo No, está desde el 2017 Ellos Tangent rompe con todas las barreras Que se le han colocado a los usuarios de cripto Por costos tan altos Pagar 200, 300, 500 dólares por una hardware wallet Es un abuso Para mi eso siempre ha sido un abuso Por eso nunca he estado de acuerdo Con comprar ese tipo de billeteras tan costosas Y que tienen unas limitantes de seguridad enormes Que como ya lo hemos visto con Ledger Nano Que ya fue hackeada Que también transmite información de valor A fuentes que se las pidan O se las exijan Que tienen huecos de seguridad Igual le pasó a Trezor Tanto a Trezor como Ledger Ya tienen estas vulnerabilidades Yo uso SafePal Porque es de las más asequibles Para un usuario normal Añade una capa de seguridad adicional Pero ahora que conocí Tangent Voy a invitarlos Al final Les voy a hacer una propuesta Al final del video Para que usted se quede hasta el final No por la propuesta Sino porque la información Es de muchísimo valor Yo no soy de los que considero Que es un buen gancho Dejar al final Una información importante O sea la información del comienzo Es una No sirve para nada No Es una cheat No Este video tiene información De mucho valor Desde el comienzo hasta el final Como todos los videos Que yo saco en el canal Entonces para que no No se confunda Este canal Le proporciona usted Información de valor Desde el minuto cero O desde el segundo cero Hasta el último final Hasta el final del video Entonces 15 millones Se consiguieron En la ronda De inversión Con la que arrancó La compañía En el 2017 La compañía nació En el 2017 Y esta ronda De financiamiento Se hizo en el 2019 En el 2023 Chima Capital Invirtió 8 millones de dólares En la firma Porque le da un potencial Recuerden que Chima Capital Nunca invierte En un proyecto Malo En un proyecto Sin fundamentales Sin fundamentos Sin tecnología Ellos solo invierten En lo que le den potencial Y han sido Sello De garantía O de seguridad De una inversión Seria y sólida Ahora miremos acá Que están en 141 países Y este es un producto Que tiene unas características Bien importantes Primero Más de un millón De tarjetas Producidas Cero Incidentes de hackeo O de huecos de seguridad Vulnerabilidad Cero Ya Es autocustodia Es una billetera Es una billetera Fría Permite almacenar Comprar Vender Y ganar Y transformar Nuestros coins En tokens Y aquí vamos a ver Cómo es el funcionamiento Utiliza El protocolo NFC De los celulares Casi que todos los celulares De gama moderna O de Categoría moderna Por decirlo de alguna manera Tanto en Android Como en iOS Y en otras marcas Ya tienen este protocolo NFC Que se utiliza Para muchos tipos De tarjetas de transporte De metro Y esta tecnología Es bien revolucionaria E importante ¿Por qué? Ya lo vamos a ver Con las características Fundamentales Entonces Lo primero es que Va a lucir Como una tarjeta De crédito O débito ¿Sí? Entonces usted la va a poder Guardar en su billetera Sin tener problemas De temperatura De humedad De calor Nada de eso ¿Sí? De polvo Entonces Va a lucir Y se va a comportar Como una tarjeta De débito tradicional Entonces Todo lo que usted necesita Para administrar Sus criptoassets Es su teléfono celular Que tenga activado El NFC Su tarjeta Tangent Card Y la app En su celular Tangent App Eso es todo Lo que se necesita Ya De esta manera Tenemos Una billetera Fría De almacenamiento Para nuestros Criptoassets De mucha seguridad Y con estas características Que vamos a ver En un momento Entonces Los pasos son cuatro Acerco la tarjeta Al teléfono Creo un backup De las cartas Configuro el acceso El código de acceso Para mi billetera Y ya con esto Puedo firmar Las transacciones 24 por 7 Así de simple Les voy a dejar En la descripción Del video Este tutorial De cómo poder hacer Un backup De la private key De la wallet Que es supremamente Importante Es de los aspectos Que más me gustó Y siempre se los he compartido Aquí en el canal Si usted no tiene Un buen backup De esas private keys Olvídese Que usted tiene Un buen sistema De respaldo De sus activos O su liquidez En esa wallet Ahora miremos Aquí esto Es Open source La aplicación Tiene en su cuenta En github También Pues como les decía Al comienzo Tiene dos firmas De auditorías Independientes Por aparte Porque les interesa Verificar constantemente Que su seguridad No vaya a ser comprometida No vayan a estar expuestos Y aquí vamos a ver Por qué es tan importante Prestarle atención A este tipo De wallet O a esta empresa Tangent Que viene a revolucionar Completamente El estándar La industria Y por lo tanto A nosotros como usuarios Nuestra perspectiva de uso Y nuestra creencia De que solo Se pueden comprar Billeteras buenas Por más de 500 dólares Cuando eso no es así Entonces miremos Los cuatro pilares Más importantes Que tiene esta Los cinco Diría yo Primero que es segura Cero huecos de seguridad Desde el 2019 Es una Es un líder En la industria Es un creador De categorías No existe otra wallet Como esta Otra cold wallet Como esta Tiene 25 años De garantía Si algo le falla Usted exige Que se la reemplacen Y se la reemplacen Cumple con el estándar Yalt 6 Plus Que es el estándar Más alto En seguridad De chips Para protección De cualquier ataque Invasivo O no invasivo Tiene una máxima resistencia Al polvo A la humedad Al agua A las temperaturas Extremas Entre 25 y 50 grados Centígrados Por eso es el estándar IP68 A clima Ese es el estándar De clima Y Solo tiene un chip Que funciona Vía protocolo NFC No tiene antenas No tiene puntos De vulnerabilidad O elementos Que se puedan fallar Como una antena Que se rompió Se giró Se dañó el cable Etcétera Y lo más importante No necesitan Una batería Que tenga que estar Siendo recargada El gran problema De la Safe Palace Es que la batería No le dura mucho Si uno está haciendo Transacciones en forma Hay que estar Conectándola A cargarse Entonces imagínese Una tarjeta Como esta Que no necesita Batería Y Lo más importante Acá Es que Tiene una protección Contra Pulsos Electromagnéticos Electroestáticos Descargas Electroestáticas Y rayos X Total Si usted la pasa Por un aeropuerto Por una Cuando le piden Sacar sus documentos Todo En un aeropuerto Y lo pasa por ahí Su tarjeta No va a tener Problemas Su call Wallet No va a tener Problemas No va a estar En riesgo Y nos va a permitir Seguir con nuestras Operaciones Tan sencillo Como eso El hecho De que no tenga Una batería La hace Una Una opción Indiscutible De Una tecnología Que nos va a servir Muchísimo Y ahora Miren esto Que es la tabla Comparativa De Tangent Versus Otras billeteras De hardware Aquí encontramos Que el tiempo De configuración Con Tangent Es apenas De 1 a 3 minutos Mientras que Con cualquier otra Es apenas De Vamos a ver De 20 minutos No tiene Necesita un equipo Necesario Adicional Solo su smartphone Que tenga Habilitado El protocolo NFC O el puerto Mejor NFC Y Mientras que Otras necesitan El smartphone PC Cable Batería No tiene Batería No necesita Recargarse Como se los había Hecho hace un momento La opción De backup Es adicional A las tarjetas Que usted tenga Puede tener Una, dos, tres Varias tarjetas Y Con que tenga Su frase semilla Ya Eso es adicional Mientras que Las otras Solo tienen Frase semilla Nosotros podemos Tener Dos o tres Tarjetas Asociadas A la misma Frase semilla Por lo tanto Si se nos perdió La billetera Nos la robaron Y tenemos Una tarjeta Repuesta En la casa Podemos continuar Como o sin nada Porque la tarjeta Fue asociada A la misma Frase semilla Y El que se llevó La tarjeta Sin Nuestro celular Sin La conexión NFC Pues no va a poder Hacer nada Es como tener Una tarjeta Débito Si no se sabe Usted la contraseña Pues no le va a servir De absolutamente nada No No tiene cables O puertos Donde se le pueda Extraer Las Las llaves Si Tiene una certificación De hardware Y All Six Plus Mientras que Los demás Tienen Es la cinco Esto básicamente Para el que Llega por primera Al canal Y no entiende Pues es como Tener el más Alto estándar De seguridad Informática Para tipos De billeteras Frías Va No hay que Enredarse Con los términos O la terminología O las siglas Su firma de auditoría Del firmware Es independiente Mientras que A otras empresas La auditoría Las hacen ellos mismos Entonces Cuando uno Es juez y parte Pues que va a decir Que el producto Es buenísimo Que es seguro Pero aquí no Ellos utilizan Auditoría externa Los componentes De hardware Son El elemento Más seguro Que tienen Mientras que En otras billeteras Esto Puede ser Fuente De ataques De riesgo Algo como Lo que Le sucedió Al gobierno De Estados Unidos Con los equipos De la CIA Que los compraban En China Y algunos De los chips De las Memboards Por ejemplo Tenían La facilidad De conectarse A otros servidores Y transmitir Información Entonces aquí El hardware Es muy importante Cuando se tiene Un único chip De fabricación Que está bajo Una auditoría Pues no se corre Con eso Y protección Ante Alteración De firmware Esto lo tiene La La Tange Mientras que Otros No Así puedan Poner Stickers De que Si No lo cumplen Protección Contra el polvo El agua La temperatura Ninguno De los otros Fabricantes Cumple con esto Si No sabemos Que pasa Cuando una Una billetera Fría De estas Pasa por un Equipo de rayos X Por ejemplo Aquí ya se le han Hecho pruebas A esta tarjeta Tange O a esta wallet Fría Tange Y no Se afecta Ni por el polvo Por la humedad El agua Rayos X Etcétera Ahora El código De acceso La protección De código De acceso Si está presente En Tange Al igual Que la recuperación Del código De acceso Entonces Entonces Usted Aquí va a ver Que otras Wallets Puede que Usted ya Tengan su poder Una de ellas Pues no Cumple con Todas Estas Características Para ser La mejor Y la más Segura De las Call Wallet Que podemos Tener Para salvaguardar Nuestros Activos O nuestra Liquidez Ya se puede Conseguir En más De 100 Resellers A nivel Mundial Si Si usted Está cerca De alguno De ellos Pues la puede Pedir a través De Amazon De Bueno Todos Estas Estas Empresas Que vemos Aquí Que Podemos Acceder Fácilmente Y Aquí También Está Una opción Que es lo Que yo Les decía Al comienzo Una opción Que podemos Ver Como Comunidad Y Ya les Voy a Terminar De decir Desen Cuenta Que si Yo Compro Dos Tarjetas Me Cuestan 55 Dólares Y Compro Tres Me De Tangent Se debe A que No Tiene Altas Comisiones Que Se puede Repartir O Entregar A cualquier País De forma Muy Rápida Tienen Soporte 7x24 En Inglés Cosa Que Muy Pocos Ofrecen Y Pues Todas Las Actividades De Comarketing Y Materiales Están Disponibles Para Que La Quiere Comercializar Yo Lo Que Les Quiero Proponer Es Que Como Comunidad Nos Pongamos De Acuerdo Y Hagamos Un Pedido Gigante Gigante Pueden Ser 500 Unidades Pero Para Una Comunidad Pequeña Y Naciente Como Criptonomy Con Más De 4300 Usuarios 500 Unidades No Es Una Locura Y Podríamos Hacer Como Decimos Acá En Colombia Hacer Una Vaca O Hacer Una Una Colecta Y Entre Todos Pedir 500 Unidades Y Que Todos Podamos Tener Esta Una Call Wallet Como Esta Entonces Recuérdense Que El Paquete De Dos Tarjetas Cuesta 55 Dólares Sin Incluir El En Vivo Eso Es Lo Que Dos Dos Unidades Saldría Cuarenta Dos Dólares El Paquete De Tres Ya Cuarenta Dos Dólares El Paquete De Tres Pedimos Dos Cientas Unidades Vamos A Suponer Que Por Ahora No Le Vamos A Hacer Backup O Que Esas Tres Lleguen No Solo Una Persona Sino A Tres Usuarios Del Canal Y De Esta Manera Pues Vamos A Impactar A Seiscientas Personas Seiscientas Personas Con Una Compra De Dos Cientos Lo Dejo En Consideración Los León Los Comentarios La Forma De Hacerlo Sería Se Crea Un Smart Contract Para Que Todos Aportemos A Es Smart Contract Total Que El Problema Estaría En La Distribución Si Si Hay Personas De Varios Países Pues Nos Puede Salir Costoso La Distribución Eso Habría Que Revisarlo Bien De Pronto La Iniciativa No Tiene Como Esa Funcionalidad Por El Tema De La Entrega De Pronto Es Mucho Más Fácil Que Uno Compre Su Set De Tres Y Le Llegu A Su País Porque Es Un Envío Que No Tiene Que Estar Repartiendose Entre Varias Personas Ahí Lo Dejo En El Tintero Estas Son Las Redes Sociales Para Que Ustedes Indaguen Busquen Información Por Su Cuenta Revisen Tienen Su Canal De Youtube Telegram Twitter Facebook Instagram Y Linkedin Y Aparte De eso El Tangent Academy Les Dejo Los Enlaces De Todo Esto En La Descripción Del Video Y Descripción Gracias.